A partir del 28 de marzo de este año estarán disponibles tanto la Era 100 con un precio de $5,999 pesos o $249 dólares como la Era 300 a $10,999 pesos o $449 dólares. La Era 100 integra dos tweeters inclinados para tener una experiencia estéreo con una sola bocina y tiene un tamaño ideal para habitaciones o espacios medianos. La Era 300 está diseñada con seis bocinas dirigidas hacia arriba, los lados y de frente para generar un sonido envolvente para sacarle provecho a la música en audio espacial y Dolby Atmos, ya que también se puede utilizar como teatro en casa. Estos dos modelos cuentan con un nuevo surco sensible al tacto en la parte superior para tener el control de la música más amigable. Además, cuentan con Bluetooth y Wi-Fi, por supuesto. Las dos tienen un interruptor para activar el micrófono, ya que funcionan también con Alexa, y un único puerto USB tipo C y su cable de corriente. Sonos venderá por separado el adaptador Ethernet y Miniplug para poderlo conectar a la red por cable o también enchufarle un tornamesa sin la necesidad de amplificador. ¿Cuál de estas dos bocinas se adapta mejor a tus espacios y tu consumo de audio? Déjame tus comentarios.